Damas y caballeros, la carrera por la Copa Pistón está a punto de comenzar. ¡Falla chicos! La carrera por la Copa Pistón es la más importante del año. Tickets, tickets, lleve sus tickets. ¡Oiga! ¡Quiero uno! Bien, sería un dólar. ¡Ahora entran los competidores! ¡Los veo, los veo! Nuestro primer competidor es el Rayo McQueen. ¡Ahí va! ¡En el elevador! ¡Quiero que comience la carrera! ¡El próximo es Tomate! ¡Tomate, el grande! ¡Tomate, el grande! ¿Vas a hacer eso toda la carrera? ¡Sí! ¡Tomate, el grande! ¡Oigan, espere por mí! ¡Vayos! ¡No se preocupen, estoy bien! Oye McQueen, ¿viste las estrellas cuando me golpeé? No, no tengo idea de qué hablas. ¡Oh, eso no es bueno! ¡El próximo competidor es Ramón! Oye, ¿puedes ayudarme con mi tuning? ¡Claro que sí! ¡Oh, sí, de eso hablaba! ¡Estás listo para la carrera! Y aquí viene... ¡Sheriff! ¡Directo desde Radiador Springs! ¡El siguiente competidor es Buzz! ¡Solo un momento, quiero palomitas! ¡Y finalmente tenemos a Sally! ¡Wow! ¡Lo siento, necesito un lavado! ¡Bien! ¡Lista para la carrera! ¡Muy bien, contemos nuestros autos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, lo siento McQueen! ¡No hay problema! ¡Mejor nos movemos, vienen más autos! ¡Es cierto! ¡Tenemos a Sheriff como número 3! ¡Y luego Ramón con su pintura nueva! ¡Van 4! ¡Tenemos a Buzz para 5! ¡Vaya, Buzz derrapó! ¡No se preocupen, estoy bien! ¡Y nuestro último auto, Sally! ¡Siendo el número 6! ¡Bien chicos! ¡Antes de comenzar, qué les parece si probamos algunas pinturas con esto! ¡Es el autolavado que los hace cambiar de color! ¡Oh, suena como una buena idea! ¡Woo! ¡Eso suena divertido! Muy bien chicos, sabrámoslo, unámoslo y probemos cambiar sus colores Este fabuloso set cuenta con dos estaciones En una, se cambia de color siendo sumergidos Y la otra en la plataforma giratoria del autolavado Incluso viene con otro auto que cambia de color ¡Oye, luce como mi gemelo! ¡Sáquenme de aquí! No te preocupes, te sacaremos de ahí Vamos a abrir la caja para ver qué hay dentro Muy bien, comencemos Primero necesitamos la base Vamos a colocarla aquí Así podremos colocar las paredes y las piezas de soporte ¡Luce bien hasta ahora! Démosle la vuelta para poder añadir más piezas Este es un contenedor de agua para no hacer desastre Ahora colocamos esta rejilla entre los soportes Y colocamos el techo sobre las paredes De esta manera Ahora necesitamos la ventana Y el gran anuncio de Ramón Lo unimos así Y los colocamos juntos ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora colocamos la base giratoria para el autolavado Y mi parte favorita La resbaladilla Esta es para sumergirse en el agua Ahora agreguemos las etiquetas para la decoración Esta dice La Casa del Arte Corporal Es el nombre de la tienda Y tenemos estos escudos coloridos para decorar las paredes Colocamos este aquí Y este otro con más diseños en la otra pared Ahora necesitamos algo de agua caliente Y algo de agua fría para comenzar a cambiar los colores Agreguemos agua caliente para sumergirnos Colócalo junto a la resbaladilla Ahora algo de agua helada Que colocaremos en el rociador ¡Listo! Y lo colocamos justo aquí Lo primero en probar es el gemelo de Ramón Tiene un trabajo de pintura roja y amarilla Probaremos la resbaladilla para ver qué color obtiene ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Genial! Está cambiando de color justo frente a nosotros Ahora mírenlo Está completamente amarillo ¡Es asombroso! Oye, ¿te gustaría estar en la carrera? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Te veremos allá! El siguiente es mate ¿Quieres probar la resbaladilla? No, necesito un buen lavado Como prefieras Pero el agua está fría ¡No habías dicho nada sobre agua fría! ¡Ahí vas! ¡Oh rayos! ¡Tiene el agua fría! ¡Miren! ¡Está cambiando a mate de verde a marrón! ¡Es asombroso! ¡Ese sí que es agua fría! No te preocupes mate Falta poco para que seas todo marrón Observen Mate ahora tiene un lindo color marrón Dejémoslo ir y traigamos al próximo auto El cual es Ali Aquí la vemos con un lindo tono púrpura Veamos qué sucede cuando la colocamos en la resbaladilla ¡Tres, dos, uno, ve! ¡Vaya! ¡Se volvió azul! Miren, ahora tiene un tono azul en lugar del púrpura ¡Esto es genial! ¡No puedo esperar a verla en la carrera! Es el turno de Sherry Quien tiene una pintura de color verde Algo raro para un auto de policía Coloquémoslo en el autolavado Y veamos qué sucede ¡Ahí viene el agua! ¡Vaya! ¡Comienza a cambiar su color! ¡Miren eso! ¡Se está volviendo negro! Ahora sí luce como un verdadero auto de policía Con su pintura negra Seguro será muy rápido en la carrera Y ahora Ramón Él tiene una increíble pintura Con llamas a los lados Con el exterior púrpura Coloquémoslo sobre la resbaladilla ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Hice un desastre! ¡Mírenlo! Ahora tiene un tono azul con púrpura Y tiene sus llamas ¡Luce asombroso! ¡Hora de irse! Ahora tenemos a Buzz luciendo muy rápido Pongámoslo en el autolavado ¡Es hora del agua! ¡Vaya! ¡Se vuelve púrpura al instante! ¡Esto es increíble! ¡Mírenlo! ¡Luce genial con su nuevo tono púrpura! ¡Ahora está listo para la carrera! ¡Finalmente es el turno de Rayo McQueen! ¡Quién tiene un lindo color amarillo por ahora! Me pregunto qué sucederá en el autolavado ¡Vamos a descubrirlo! ¡Aquí viene el agua! ¡Oh, vaya! ¡Se vuelve rojo como en las películas! Ahora miren a McQueen ¡Luce genial con su color rojo! ¡Además se ve muy veloz! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Cuidado! Oh, lo siento Cruz Estaba emocionado con mi nuevo color Oye, ¿no quieres un nuevo color? ¿Qué? ¿Y estar toda mojada? No, prefiero mi color amarillo Así luzco bien Damas y caballeros Desalojen la pista Porque la carrera está a punto de empezar Oh, debemos abrir espacio Para la pista de carreras Y aquí está Con una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho casillas Para competidores Unámoslo con esto de aquí Por medio de la resbaladilla Y abramos la puerta ¡Incluso tiene un spoiler! Oye, ¿escuchaste eso? Hay ocho puestos Y solo hay siete autos ¿Quieres competir? ¿Competir? ¡Me encantaría! Bien, déjame cambiar mi apariencia Pensé que no te gustaba Cambiar de color Ya sé lo que dije Dame un minuto ¡Listo! ¡Como luzco! ¡Increíble! ¡Conductores a sus puestos! En la primera línea Está Bus En la segunda línea Está el gemelo de Ramón En la tercera línea Estará Sherry Ramón irá en la cuarta línea En la quinta Estará Sally La sexta Es para Mati ¡Oye! ¡Miras al lado equivocado! ¡Ups! ¡Lo siento! Así está mejor La siguiente Es Cruz Y finalmente El Rayo McQueen En la línea 8 Aquí están Nuestros 8 competidores Listos para salir Me pregunto ¿Quién ganará la carrera? Muy bien Competidores ¡Ahora! ¡Allí van! ¡Vaya! ¡Qué carrera! Veamos cuál es el autoganador Ahí está Mate Y ahí está McQueen Pero miren Es Cruz Nuestra ganadora Hora de los trofeos Tercer lugar Para el gemelo de Ramón Y el segundo lugar Va para el Rayo McQueen Y la ganadora Del trofeo de oro Es Cruz Oye Creo que la ganadora Se merece una sorpresa Buena idea Mate ¿Qué tienes en mente? Espera Solo un segundo Aquí vamos ¡Sorpresa! ¡Mater! Eso fue divertido ¡Sorpresa!